En medio de este desolado predio en el norte de México, Leticia hace una búsqueda crucial. Con ayuda de este dron espera encontrar a su hijo Roy Rivera, secuestrado a la madrugada del 11 de enero de 2011 por un comando fuertemente armado en su casa en el estado de Nuevo León. El estudiante de filosofía de 19 años y su hermano, ajenos al crimen organizado, trataron de encarar con cuchillo a los hombres, algunos con uniformes policiales, mientras Leticia pedía auxilio por el balcón. Nunca más vio a su hijo. Y ante la dolorosa falta de respuestas del gobierno mexicano, ella misma fue perfeccionando sus propias estrategias de rastreo para encontrarlo. Ya tienen una visión aérea muchísimo más amplia, más nítida, y no es necesario gastar horas hombre, asolearnos, insolarnos, de estar caminando, 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 hasta encontrar un punto de interés. Junto con otros activistas y la custodia de policías, Leticia realiza su búsqueda en medio de estas cuatro hectáreas de terreno en Salinas Victoria, en lo que sospecha fue un lugar de exterminio. Son lugares que personas de la delincuencia organizada escondían cuerpos de personas que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. En el predio se han descubierto decenas de miles de restos calcinados, pero esta es la primera vez que usan dron. La técnica consiste en generar un orto mosaico, un mapa hecho con fotografías aéreas. Y podemos observar, las comparamos con fotografías de años anteriores, entonces podemos observar diferencias que tiene el terreno en la actualidad, cambios de coloración en la tierra, construcciones, montículos de piedras o de tierra. Al término del trabajo, el orto mosaico será entregado a los antropólogos forenses independientes que ha adscrito a su expediente para darle validez jurídica a sus búsquedas. Además, Leticia ha logrado que algunos peritos oficiales sean capacitados en técnicas de antropología forense. En Nuevo León jamás se había buscado así. Nadie nunca había buscado restos humanos como lo estamos haciendo ahora. Pero me da impotencia también saber que con todo esto, primero, pues no encontramos arroyo, no lo hemos encontrado todavía. La escalada de violencia en México ha elevado a más de 60 mil el número de desaparecidos, la mayor parte de ellos de 2006 a la fecha. La escalada de violencia en México ha elevado a más de 60 mil el número de desaparecidos, la escalada de violencia en México ha elevado a más de 60 mil el número de desaparecidos, Gracias por ver el video.